Jajajaja Te lo clave picharr Que es esto ? hay que ese y yo pero cuanto esto a 20 siempre tiene diablo que es esto pero si somos 7 ya ya me mataron ya no es verdad que estoy bien mal como quiera te voy a bailar uno para uno y donde le hiton era se lo dejaron tocadito como le gusta digital no que digital está ahí con la novia respeta diablo que clase que clase no pero le ponen los subtítulos no se yo no se sentí ese headshot no se no se carajo es esto si acabo de llegar, que pasa aqui? la dejo faltar te estao cogiendo de vida estamos en gonfrey javier nunca jugo a esta a por este aportito que pasas ahi sigue campeando ahi en el piso ah esto es de un tiro? en el piso del coco yo estoy muerto bueno, ah canito me mato si, canito, canito, mala mía que es el equipo de mio berraco? jajazo estamos perdiendo que hay que hacer? que hay que hacer este es como 3 contra 3 pero sin respawn ah estamos jugando entre los otros diablo ahora no te vine a darle cuenta no te vine a darle cuenta jajajajaja uuuh En el respon, en el respon de nosotros, en el respon de nosotros En el respon de nosotros Poco, yo creo que está aquí ¿Ves yo? Están en el techo Ahí ¡Venepa! 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 Es que pensé que se había desconfiado y estaba mirando para el otro lado Bueno, no, no fuimos coca, eh, saqué la cara por el equipo Gracias, yo sé que estoy jugando, cabrón Yo no sé ni dónde Vea, subió pa'l techo, subió pa'l techo, cabrillo A la izquierda Tío, pero como ustedes pueden usar esas, estas, Chocgong, bastante Esta gente tiene... ¡Venepa! Ya escuché a uno, a los dos Pero sigue saliendo la mierda, Chocgong esta Pues hasta 10 minutos Más de cuatro Por lo menos no está bien Claro, pero estoy bien lento Porque es que yo lo oprimí hace rato Para tirarme un slide y... Se quedó corriendo con un panano Cabrón, está aquí, está aquí, está aquí Todavía no te robas ¡Dios, ¿loj ves a...?! no lo he escuchado lo aplaste el otro que me había bajado que enbooste que enbooste otra vez que es esto que es esto en serio esto esta grabado ah pues con un cuchillo me llevan a los 3 espera espera coge fuego coge 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 Gracias.